En todas partes, porque es un sentimiento que se lleva en el corazón Todavía, toda mi vida, porque es campeón ¡Está de campeón! 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 ¡Está de tu corazón! ¡Que no le para! ¡Que no le para! ¡Esta es la banda más loca que hay! ¡Esta es la banda de los comandos! ¡Está muy locos! ¡De la cabeza se mueve en paz! ¡Esta es la banda más loca que hay! ¡Esta es la banda de los comandos! ¡Está muy locos! ¡De la cabeza se mueve en paz! ¡Es más locos! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!